¿Cómo estás Diego? ¿Muy bien? ¿Feliz? Sí, sí, feliz y cansado. ¿De la gira en Argentina llegaste ahora? No, vengo de días de trabajo muy intensos y acabo de estrenar un disco con todo lo que eso lleva que es un montón de trabajo y la verdad que estoy muy muy feliz pero ya siento el peso del año como lo van a sentir ustedes también. Sabes que cada vez que lo veo a Diego y cada vez que nos visita me acuerdo de aquella charla que tuvimos donde Diego tenía muchas dudas de el paso que iba a dar y dejar su trabajo de toda la vida, ¿no? Sí, la sigo teniendo, ¿eh? Bueno, pero yendo hacia atrás, ¿no? Y tampoco es que pasó tanto tiempo, no pasaron 10 años. ¿Cuánto pasó? ¿Un año y pico? 5 de abril fue, o sea, un año y medio. Un año y medio. ¿Lo pasado? No, bien. Me parece que vamos bien. Yo siempre me acuerdo de la charla que tuvimos acá que alguien me preguntó, bueno, ¿qué es lo peor que te puede pasar? Pues yo vine un día después de haber renunciado a su trabajo de toda la vida para dedicarse a la música. Y ahí me, y no me acuerdo cuál, quién de ustedes fue que me preguntó, bueno, ¿qué es lo peor que te puede pasar? Y bueno, está. O sea, por ahora viene todo siendo muy bueno. La verdad que no esperaba que me vaya así como que me está lleno. Sí, a veces es necesario hacer espacio para que vean cosas nuevas. Y sí, lo que pasa es que ahora estoy 100% enfocado en producir y mi proyecto artístico. ¿Y tiene que ver algo el nombre del disco o ya lo habías elegido? Se llama Amor, Odio, Tiempo, Plata. Sí, no, y es como el universo, o sea, yo hago como discos conceptuales de grupos de canciones, no son canciones metidas así al azar. Y es el universo en donde yo me muevo hoy. O sea, tengo la suerte de estar rodeado de amor, también tengo un poco de ira y odio de que me generan cosas que van pasando en el mundo, el tiempo que es como lo que vivimos todos peleando por tener un poquito más y que capaz que invertimos tiempo para poder comprarnos algo, no sé, X, y la plata que la tenemos, que quieras o no, es como una cosa ahí que si no la tenés no podés, no sé, comprarte un... Sí, vivir, eso. Y bueno, básicamente eso. Adentro del disco están las canciones para que las escuchen y se entienda un poco más el nombre. Porque sé que es un nombre complicado. Claro. Pero bueno. ¿Qué sentís con las nominaciones y los premios grafitis, esos mimos al alma? La verdad que no, o sea, no te lo digo como con un cassette, no entiendo por qué me tocó todo esto. Yo sé que es producto del trabajo, de verdad que trabajé muchísimo para estas cosas. Pero yo, vos ponete a pensar que yo fui a la primera entrega de los premios grafitis, que fue en la Cita Rosa hace como 22 años, con mi hermana, chiquitos, sí, como fans de la música uruguaya, del rock uruguayo en ese entonces. Y estar ganando tantos y siendo tan tenido en cuenta, es como muy raro. Obviamente me incentiva a trabajar y a seguir por el camino que estamos transitando, pero también me da un poco de miedo de como que ahora siento que va a haber capaz que hay gente que se sume y se interese por Diego Maturro y que siento como una especie de presión de, bueno, a ver qué voy a sacar ahora, ¿entendés? O sea, si bien tengo, de acá en adelante ya tengo dos años y dos discos ya programados, me siento más presionado, ¿entendés? Porque quiero estar a la altura, o sea, no quiero caer, quiero seguir subiendo. Ah, pusiste la vara alta, pusiste la vara alta. Claro, y la quiero seguir levantando. Yo estoy medio, soy muy intenso y trabajo mucho para mejorar, pero la verdad que hubo en este año un cambio muy grande con mi proyecto, con el interés por mi proyecto. Recién me llegó un, ¿cómo se llama? Un reporte que me llega porque estoy registrado en un coso ahí que te mandan los reportes de la radio y el segundo tema más escuchado en la radio uruguaya hace cuatro semanas es un tema mío, con Emiliano, y eso no me pasaba nunca en mi vida, ¿viste? Entonces es como que digo, oh... ¿Qué tema fue? Caos se llamó lo que hice para mi hija. Estoy re feliz, re copado, re contento, pero con una presión arriba de decir, bueno, seguí para adelante, ahora no podemos parar, ¿eh? Pero esa presión te lleva a no disfrutar al máximo lo que estás viviendo. Re disfruto. Hoy soy la persona más feliz del mundo. Ah, bien. Porque yo te vería estresado, claro. Estoy muerto y cansado. Te vería estresado. Pero es que tengo mucho trabajo y lo quiero hacer todo bien. Pero, ¿sabes qué? Claro, uno se siente como medio agobiado porque además me siento muy identificada, porque vos decís, por todo lo que trabajé, todo lo que soñé, todo lo que pensé en mi cabeza, hoy se está dando y te da miedo. Pero también tenés que tener un momento para parar y decir, disfrutarlo. Estoy viviendo un sueño. Sí, ayer me tomé 15 minutos tirado en el pasto. La barba, no sé. 15 minutos, me tiré en el pasto en el fondo de mi casa a reflexionar sobre lo que me estaba pasando. Bien. Le mandé un mensaje, un beso a mi padre para que está allá arriba y bueno, después ya tuve que seguir grabando. Bueno, está, pero te tomaste tiempo. No, pero que quede claro, yo estoy muy contento, muy agradecido porque son muchos los jurados que votan y que me voten a mí pudiendo votar a millones de colegas que hacen las cosas muy bien hasta capaz que mejor que yo porque de verdad hay mucha gente que hace las cosas bien acá. Tengo que estar, estoy cansado, estoy agradecido, estoy muy feliz y estoy muy motivado a seguir por el camino. Es un peligro todo este cómodo. ¿Qué pasa con la película? La película está en YouTube para que la vea el que quiera. En realidad es una, bueno, cuenta la historia de cómo llegamos hasta acá, más o menos. Es como, parece mentira. Le falta un capítulo más que sería esta. Se llama Síntesis, está para que la vean ahí en YouTube. Es, cuenta cómo pude dedicarme a vivir de lo que amo sin ser rico ni famoso. O sea, cómo, capaz que hay veces que tenés que saltar al vacío y no tener, y no esperar a que venga alguien y te diga vos, sos un crack, te pongo toda esa plata acá. O sea, saltar sin la seguridad de que abajo haya alguien así para agarrarte. Igualmente, seguramente necesitas de gente que te apoyó en toda esa... Sí, obvio. ...esa experiencia, ¿no? Yo preparé, yo todo esto lo fui como preparando con tiempo. No fue que un día me levanté y dije, bueno, ahora voy a ser músico. Vamos a triunfar. Renuncia. Renuncia, no. Tuve un apoyo familiar sobre todo, mi esposa y mi hija que siempre me... Bueno, mi hija en ese entonces no hablaba, pero... Pero yo me tomo, desde que nació mi hija me tomo las cosas de otra manera. Ah, entiendo. La vida, el trabajo, hasta la muerte. Siento como que hay que disfrutar. Y honestamente no estaba disfrutando. Ahora estoy disfrutando muchísimo. Hoy, por ejemplo, me levanté con mi hija muy temprano, la correté por toda la casa para que se vista, la correté para que se ayude. Es otro tipo de trabajo, pero es un trabajo que no tiene precio. Y bueno, eso. ¿Y qué te saca de estar pensando todo el tiempo del tema de la música y demás? ¿Qué otras cosas te gusta hacer, además de, obviamente, de estar con tu hija y con tu familia? ¿Qué otra cosa te distiende? ¿El fútbol? Me gusta mucho jugar al fútbol. Soy fanático del fútbol uruguayo. No sé si conocés a alguien vos. ¿De qué conjunto? ¿Eh? ¿De qué conjunto sos? ¿Conjunto o carnaval? No, vale. ¿Conjunto o carnaval? ¿Tení me entendió o no? No, ¿conjunto o carnaval? ¿De qué equipo? Soy de Peñarol. ¿De Peñarol? Sí. Es que son todos siempre de los mismos. Por eso voy a ser de potes. ¿De los mismos? ¿Por qué voy a ser de potes? No, no, pero disfruto, no es que disfrute, no es que disfrute, o sea, soy de Peñarol, pero digo, me gusta mucho el fútbol en general. Ahí va. Si me decís para jugar al fútbol, vamos ahora a jugar al fútbol. Y disfruto mucho de todo lo que sea actividades físico-recreativas. Ahora tenemos un grupo de volei, que les mando un beso, ¿dónde están? Les mando un beso a mis compañeros de volei, compañeros y compañeras, nos juntamos músicos y músicas de artistas, hicimos un grupo, jugamos todos los martes. Qué bueno. ¿Tiene el grupo de WhatsApp algo que tiene el nombre? Yo quiero ponerle nombre al cuadro, pero aún no hemos conseguido dar con un nombre. Le quería poner Tato Cabrera, volei club, que es el productor de, junto conmigo, del disco nuestro, pero no hemos llegado todavía. Un acuerdo, no hay quorum. Pero bueno, disfruto mucho de hacer muchas cosas. Lo familiar y la actividad física es lo que más me gusta. Y ese trabajo que hacen de compartir canciones con otros músicos, ¿cómo se elige o cómo se acepta una invitación de otros músicos? Bueno, hoy está muy de moda eso, ¿viste? Sobre todo en el mainstream. A raíz de la pandemia, ¿no? Vino como esa cosa de colaboración. Sí, pero ahí tiene un porqué emocional y tiene un porqué también de funcionamiento de la industria musical. Cuando suponete vos sos Rosalía y yo soy Maluma. Si yo saco una canción contigo, nuestra plataforma es un lanzamiento juntos. Entonces tus seguidores y la gente que coso, yo la voy en parte a capitalizar. Entonces hay como una estrategia de mercado a nivel máximo, ¿no? Que obviamente yo no llego ni loco ahí. Y está la parte emocional que es poder compartir con colegas, invitarlos a que formen parte de tu música, que es la parte que me toca a mí. Y a mí en este disco nuevo se me ocurrió llenarlo de invitados y hay un tema que se llama Insistiendo, que habla de hacer canciones y darle para adelante con todo, que me saqué el gusto e invité como a 25 artistas. Es algo que ahora es común, es algo que hasta lo tenés que hacer. Yo en este disco tengo canciones con Emi, con Arquero, con Meral Thierry, que es una gurisa que tiene 20 años. Me olvido de alguno seguro. Acá ya estamos escuchando uno de los temas. Ese es el que están todos. Mirá, los junté a todos, los metieron en el estudio. Vos estudio ahí en el centro. Y como eran muchos, tuvimos que hacer dos jornadas. ¿Verdad? Y está. Qué bien. Le llevé cerveza y los metí dentro del estudio. Y pasó eso. Qué bien. Qué buen ambiente de colaboración que hay, ¿no? Sí. Yo creo que también va en parte, es como un ambiente laboral. Si vos te... Porque no siempre es así tampoco. Hay que decir la verdad. Yo trato de moverme siempre tratando de ayudar a mis colegas a que les vaya lo mejor que puedan. Y hasta ahora, las veces que he pedido un favor o una colaboración o algo, siempre están dispuestos a hacer algo que yo quiero hacer. Claro. Siempre fue gente que yo conozco, o nunca se me dio por llamar a... No sé. Yo no conozco a Luana, por ejemplo. Si yo llamo a Luana y le digo, ¿Vos, Luana, querés hacer una canción conmigo? Capaz que Luana me va a decir... Que va a decir que es tipo de nacrán. Seguramente capaz que me va a decir, sí. Pero también me podés decir, vos, no sé, no te conozco, ¿viste? No, claro. No sé quién sos. O sea, nos vimos tres veces. A lo que voy es que toda la gente que está en el disco está ahí porque tenemos una historia juntos previa. No es que agarré un calderín y salí a buscar músicos uruguayos. Y de esos que no tenés contacto, tenés alguno que decís, pa, si me animara, le escribiría a fulano. Yo animarme y animo a todo. Yo le escribo a Jaime. Para un NFT. Jaime, por ejemplo. Pero Jaime, pero, ¿sabés qué? No, no, Jaime no, Jaime no. Si me dan a elegir, uruguayo o de otro lugar. De donde quieras. Yo haría un disco con Andrés Calamaro. Un disco entero con Andrés Calamaro. No conocería a Fito Páez, que es mi ídolo máximo. No haría nada con Fito. Por miedo a que se te caiga. Sí, sí, sí. Por miedo, sí. Y me encantaría, de verdad, pero me fascinaría hacerle una canción a Rosalía. O sea, componerle una canción a Rosalía y darse para que la cante. Que ella la cante. ¿La asesiná? Le la llamé, pero no me atendió. ¿No? No. No, y después de Uruguay... Después de Jocas te pasa el número. Hay que dar con el contacto. Tengo una idea para el disco que viene. El año que viene voy a hacer un show enorme en un lugar muy salado. Y tengo una idea de poner otros invitados que no estén en canciones que ya están sin invitados. Ajá. Y está, y tengo ganas de invitar, no sé, los tengo en la cabeza. Si los digo ahora ya los pongo en el compromiso, no sé si los digo o no. Tengo ganas de invitar a Adriano de la Vela, que no lo conozco mucho tampoco. A Laura Canoura. A Florencia Núñez, que ya le dije que tenemos que hacer algo juntos sí o sí. Hablamos todo el tiempo, pero todavía no hicimos nada. Bueno, pero decirlo también materialmente a las cosas. Claro, obvio. No, no, pero lo vamos a hacer, ¿eh? Sí, lo vamos a hacer, sí, sí, sí. Nada de dudar. Y bueno, Jaime estaría de más, pero también. Es como que le tengo demasiado respeto como para hablarle. Claro, viste que a veces hay gente que te impone como un respeto. Ay, qué miedo. ¿Vas a tratar? Sí, pero antes vamos a recordar la fecha. Te vas a estar presentando aquí en Uruguay en un show a beneficio, una entrada libre en la Sala Cita Rosa. Sí, hicimos una, después de un gran trabajo de llamadas, gracias al fortalecimiento de las artes y de la intendencia, vamos a hacer un show gratuito en la Sala Cita Rosa, el martes 14 de noviembre a las 20 horas. Vamos a tocar con toda la banda, un show enorme, con muchos invitados, y es para celebrar todo el año que estamos teniendo. Y aparte vamos a colaborar con la Fundación Porzaleu, que es una fundación que trabaja muchísimo a nivel nacional y que obviamente necesita recursos económicos. Va a ser de entrada libre y van a haber sobres sobre todas las butacas para que el que quiera pueda dejar una colaboración para esto que es tan importante y necesario. Martes 14 de noviembre, entrada libre, a las 20 horas abre la puerta y tienen que entrar, pero no es tipo 20, 15, es a las 20. A las 20 ahí, pum, va. Diego, ¿y después te vas a Argentina? 24 de noviembre. 24 de noviembre en Argentina, después me voy a Rosario, después me voy a Abriloche, al sur argentino, y así mi vida seguirá hasta que... Qué divino, qué divino. A disfrutar. Bueno, te escuchamos cantar. ¿Qué quieren que les cante? Les voy a cantar una canción que se llama Testamento y es una fiesta que preparé para el día que me muera. ¿Eh? ¿Sí? Ah, qué necesidad. Muy previa. ¿Está bien si todos nos vamos a morir? Jocas, es lo único seguro que tenemos. Para, ¿querés que cante otra, cante otra? A mí no me gusta hablar de la muerte, ya lo sabes. Bueno, tenés que empezar a amigarte. Testamento te va a ayudar. Es una fiesta. No me gusta. Bueno, dale. Lo vas a la vida. La tía, dale, quiero escuchar. ¿Querés que cambie el tema? No. No. Está bien. Dale. Por si me muero, quiero decirte, que todo lo que hago, lo hago por vos. Mi despedida, mi última carta que dice adiós. Una familia, una mesa, cinco sillas, cincuenta casas parecidas entre sí, un ventanal para mirar cada mañana, teníamos todo, no sobraba nada. Hoy te canto desde adentro, porque puedo a vos contarte, lo que enseñan en la escuela lo aprendemos en la calle. Es por eso que te invito, no sigas mi consejo, hace lo que sientas, lo que salga de adentro. Mientras hago esta canción, la lluvia tira el mundo abajo. Estoy seco bajo techo, disfrutando del relato. Sonrío para adentro y siento la satisfacción que el techo me protege, pero ayer lo puse yo. Si puedo llevarme algo que nunca voy a olvidar, de tu madre la sonrisa llegando al altar. La palabra de mi padre, un abrazo de mi abuela, darte un beso despacito sin hacerte despertar. Esta es mi remisión, mi testamento, es el lugar oscuro que ya dejé. Es mi reencarnación, mi felicidad, mi paraíso, mi lugar. Mi catarsis, mi manera, mi forma de ver de arriba, ahora puedo decir que ya llegué. Mi bandera, mi familia, el escudo de tus besos, si ves que no respiro no llores, que yo gané. Cuando te miro me doy cuenta que yo vine para esto, intentar hacerte siempre sonreír. Recordá que nuestra sangre es lo que infla hoy mi pecho, tenés la libertad y fuerza para ser feliz. Que comiences ya la fiesta, truco con aromas, flores, congelada la cerveza, hielo y coca pa'l perné. Cumbia al palo, un buen asado, que termina el mediodía. Y al final pinten pa' arriba, que yo brindaré también. El día que me muera, que pinten en mi cajón. La bandera de Uruguay y el escudo mirazol. Y en grandes letras claras, que se vea de todos lados. Mi vida fue un sueño por tenerlas a mi lado. ¡Qué linda! ¡Ah, qué emocionante! Tremendo, Diego. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Muchos éxitos. Gracias. ¿Con todo? ¡Oh, con todo! Tremendo, muy listado. Bueno, muy bien.